Me duermo del sueño Y respeto pensando en ti No me duda lo siento Estoy enamorado de ti Y mañana y mañana y noche a noche Lo extraño con tu querer Quisiera tenerte, quisiera quererte Que fuera solo para mí Regreso a la realidad Y tú no estás aquí Tú eres una falsedad Y no serás para mí, amor Regreso a la realidad Y tú no estás aquí Tú eres una falsedad Y no serás para mí, amor Y no serás para mí, amor Y no serás para mí, amor Me duermo del sueño Y no serás para mí, amor Y mañana y mañana y noche a noche Lo extraño con tu querer Quisiera tenerte Quisiera tenerte, quisiera quererte Quisiera quererte Que fuera solo para mí Regreso a la realidad Y tú no estás aquí Pues todo es una falsedad Y no serás para mí, amor Y no serás para mí, amor Regreso a la realidad Y tú no estás aquí Y no serás para mí, amor De hecho a la realidad y tú no estás aquí Pues todo es una falsedad, no serás para mí, amor De hecho a la realidad y tú no estás aquí Pues todo es una falsedad, no serás para mí, amor ¡Soy por la vida! ¡Soy por la vida! ¡Y el escuadro de la realidad! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo